Estamos en un nuevo video de este canal y como podrán ver vamos a probar al... Nada más y nada menos que al aerodeslizador, dice se desliza sobre el agua 8 segundos La verdad este es el coche que necesita para conseguir al coche oculto el totem Entonces la verdad es muy maniobrable en el agua como les digo Pero en la tierra como que está un poquito fuera de control Porque como otros carros como que se va para un lado y gira mucho o no gira tanto Entonces vamos ahora a ver como gira Me voy a ir, no quiero ponerme nombre, cambiar de mapa Aquí Ya nos estamos yendo al campo de dulces Perfecto, como les digo gira un poquito Pues un poquito tardado A ver A ver vamos a perseguir este coche que ya lo tengo Aquí medio ya A ver Este se muere, no, no se muere todavía Bueno, ya con esto ya se va Perfecto A ver Acá también esta moto Ya con una más que le haga y ya Bueno, ya no le alcancé a dar Aceite Perfecto Cuchillas A ver Lanza llamadas A ver No veo a nadie que esté con menos... Ah, ya, ya lo vi Lo acaban de herir A ver Debe de estar por aquí Bueno, lo tendré que herir yo Bueno Ya me hirieron a mí En vez de yo herirlos Entonces me tengo que ir Corriendo Bueno Ya me destruyó El misil Teledirigido Bueno chicos Ya regresamos aquí Y Como Miren Chéquense 8 segundos En el agua La verdad No voy a sobrevivir A ver Vámonos a ir A A recargar Los 8 segundos A ver No, 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 no Bueno ya Tengo agua Pensé que era otro coche normal Entonces Vamos a vernos Hacia acá Como podrán ver Miren No me pasó Absolutamente Nada A ver Vamos a mandar esto ahí Perfecto Y otra cosa Que les quería comentar De este coche Muy curiosa Es que Si alguien Te está persiguiendo Como Si te están persiguiendo Bots En así partidas Porque a veces dicen Como este que dice Bot No sé qué Tanto Lo único que Como ellos son bots Bien lo dice Lo único que tienes que hacer Si llevas este coche Es Que te sigan hacia el mar Irte Que se ahoguen Y después regresas Al mar Otra vez Como por ejemplo Aquí Bueno ya no alcancé Pero vieron Como se cayó La girasfera Así pueden Engañar A los enemigos Entonces vamos a Irnos A jugar Una última vez Bueno Veo el pastel Veo el pastel Veo el pastel A ver Acabo de ver el pastel Aquí está 37 de 100 Muy bien A ver Soy el rey Vamos a irnos Hacia acá A ver No me siguió La salchicha ¿Por qué no me quiere Seguir la salchicha? A ver Este A ver Con que sea el rey Me van a seguir A ver Solo me tiene que ver ¿Por qué no me ve? A ver Creo que ya me están Viendo todos Entonces A ver Sí Definitivamente Ya todos me están Atacando A mí solo Acá Nos vamos Hacia acá Chicos Como podrán ver Ya se cayeron Todos ahí Literalmente Como pudieron ver Se cayeron Todos Al mar A ver No teletransportamos Perfecto Y no me pasó Absolutamente nada Y maté A no sé Cuántos enemigos Allá 4 3 La verdad No vi De tan gracioso Que estaba Entonces Vamos a ver Los videos Para después Irnos a abrir Estas cajas Bueno chicos Ya estamos Aquí de regreso A ver Vamos a conseguir A ver A ver A ver Si puedo Conseguir Aquí El Coche El coche Oculto El 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 pastelillo No No creo que pueda Ya me caí Bueno Luego Luego Lo encontré 39 De 10 Ya se viene Casi Casi En nuevo Video De probando A la pieza De pastel Al coche Se podría decir Al coche Oculto De De este De este Vamos a jugar Una última vez Para ya Irnos A A ¿Cómo se llama? A Nuestro A comprar La caja Bueno No a comprar La caja A abrir La La máquina Entonces Vámonos A ver Necesito conseguir Otras dos Más Porque Porque Ya no Me está Dejando Ver Entonces A ver Nos vamos Perfecto Caño lateral Bueno Me comí Sus Misil Perfecto A ver Con estas dos A ver Deja el choco A este Coche De aquí Bueno Ya no alcancé A chocarlo Pero bueno A ver Aquí hay Corona Siete Siete Coronas Vamos a ver Si puedo Conseguir Más Unas Coronas Cañón A ver Aquí Aquí siempre hay Una corona Así que A ver Aquí debe de haber Unas Dos Tres Coronas Máximo No hay nada Ahora Bueno Ya No importa Así Hasta el final Siempre hay una corona Pero Yo no la gané Entonces vamos a poner Esta aquí Como de trampa A ver Muy bien Nos vamos hacia acá Porque nos están persiguiendo Ese coche A ver Lo activamos Perfecto Me tengo que regresar Me tengo que regresar Rápido Ya no alcancé Ya se las comieron Yo creo No No Por favor No Ay Bueno Ya Me caí No creo que alcance A llegar Y efectivamente No alcance A llegar No 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 Bueno Ya morí Aquí Si me puedo subir No Déjame subir No 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 me quiere Dejar subir Esta cosa A ver Muy bien No es que ya no hay salida De todos modos A ver Vamos a irnos a explorar Acá A ver Que hay acá Bueno Eso es todo lo que pudimos ver Muy bien Muy bien Ya está Comprarlo con gemas Entonces Bueno Hasta aquí Hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de mis próximos videos Hasta la próxima Hasta la próxima